Los viejones de Linares Perdóname mi amor Por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial Las mujeres me seducen, me persiguen Me han convertido en un objeto sexual Los viejones de Linares Manitos arriba Arriba, arriba, arriba Arriba Oye Tiene gordito Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rubor de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes diciendo un montón de rosas Pero con el rubor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Todas las cosas bonitas son las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrasas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día este amor pueda acabar El jugo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disculpar Por esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo preciosa mi negra Que ya me quiero casar Cuando me vaya cariño mío Te acordarás De mi guitarra, de mi sonrisa y de mi canción Yo solo fui para ti Un loco sensacional Escandaloso, despreocupado y vacilado No comprendiste que soy artista de corazón Yo te quería y mis canciones te hablan de amor Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con ese compás Pero estoy seguro que recordarás Al músico chiflado que siempre tocaba En todas mis canciones yo te supe amar Cuando tú bailabas con ese compás Me recordarás Me recordarás Cariño mío Me recordarás Porque a cada instante Porque fui tu amor Me recordarás Cariño mío Me recordarás Por Berrinchuda Me recordarás Por el San Judita Porque fui tu amor Me recordarás Cariño mío Me recordarás Por el San Judita Porque fui tu amor Cáster Me recordarás Cariño mío Me recordarás Por Berrinchuda Me recordarás Por el San Judita Porque fui tu amor Qué bárbaro señoras y señores Dru pasa sazo compadre Qué chingón Guía Gracias por ver el video.